Yo lo que quiero señalarles es lo siguiente, que desde la semana pasada, cuando se abrió esta investigación, yo he hecho entrega con total transparencia de todos los antecedentes que se me han pedido, y hoy día en el interrogatorio yo desistí de ejercer mi derecho a guardar silencio, y por el contrario, lo que he hecho es con, insisto, con total transparencia, responder todas y cada una de las preguntas que se me han hecho, y también hemos concordado con el fiscal Gajardo poder continuar la próxima semana, y por lo tanto yo voy a quedar a disposición de él y de cualquier otro antecedente que requiera, y al mismo tiempo, y en esto espero comprensión de ustedes, él ha solicitado y va a decretar la reserva de todo lo que yo he declarado, por el plazo de 40 días, que es lo que la ley establece, o lo que él señale, y por lo tanto yo tengo que respetar esa petición y esa resolución por parte de él, y por lo tanto no voy a abordar ninguna de las demás cosas que he señalado. ¿Quedó conforme con la ley? Yo quedé muy conforme, quedé muy tranquilo, porque yo lo he señalado, yo cometí un error grave, y asumí esa responsabilidad, y renuncié a mi cargo, y lo que espero yo poder probar y transformar esta investigación es en la oportunidad para demostrar mi total inocencia de que aquí no hubo ilegalidad alguna. No guardo sin eso. Bueno, te agradezco mucho que se comete esto.